No puedo decirse a los topazes. Luis, no puede ser. ¿Y entonces? Imposible, imposible. Pero es que todavía partiste la enfermedad. Sí, tanto como para no poder darlo de alta por el momento. Ay, Dios mío. Eso va a ser terrible para ellos. Mucho. Ellos están todos ilusionados con que Concepción esté curado totalmente. Incluso la boda de Belio depende de eso. Sí, Purita, que está tan emocionada. Pensaban que hoy iban a fijar la fecha de su matrimonio. Y iban a regresar las taparitas también. ¿Qué pasa? ¿Te causa tanta nostalgia como a mí pronunciar ese nombre? Me trae recuerdos. Dulce, ¿verdad? ¿Y amargos? Sí. En cierto modo, amargos para los dos. Y sin embargo, hay momentos en que te siento tan cerca de mí, como por ejemplo ahora, cuando... el cariño y la pena de pronunciar el nombre de las taparitas, nos ha unido. Nos acerca el uno con el otro a un citarnos cuenta. Hay que avisarles a los monteros lo que ocurre. Voy a llamarlos. Espera. Pero es que están allá afuera. ¿No lo puedes esperar? No huyas de mí. ¿Pero qué es lo que pretendes? Que por qué tienes que huir siempre que estamos hablando de los dos. Ahora, Luis, ¿tú crees que este es el momento para hablar de nuestras cosas? ¿Tú crees? Es bueno el momento en el que podamos entendernos. Pues entonces sí que no es el momento. Ni hay otro. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Por favor. Juanfio. Tú lo entiendes. Todo el mundo dice que si yo puedo volver contigo, podría serlo. Pero yo nunca lo he pensado. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque ahora es imposible. ¿Y qué? En que yo siga enamorado de ti. Ni siquiera que yo pudiera... Reconocer a tu hijo, Topacio. Ni siquiera que yo pueda reconocer a tu hijo, Topacio. No. Bueno... Es que me lo pediste tantas veces que... Yo pensé que seguía latente ese anhelo. Jorge Luis... Podías haberme lo ofrecido entonces cuando te lo pedí. Cuando estaba pendiente de ti. De una palabra tuya. De una mirada que me diera esperanza. Podías haber sacado un momento para comprenderme. Aún cuando yo no estaba comprometida con otro hombre. Ah, claro. Es eso, ¿no? Podías haber dicho en este momento... Nuestro hijo. Y no tu hijo, como dijiste. No, Jorge Luis. Los que pensaron que yo volvería a ti... ...en cuanto tú me lo propusieras... ...están equivocados. El único que tiene razón eres tú. Al pensar que no estás seguro de mí. Me... Me alegra no haber pensado pedírtelo. Yo sé que no lo habías pensado, Jorge Luis. Lo que buscabas... ...era reafirmar tu orgullo de hombre. ¿O simplemente tenías fe... ...en la constancia de tu amor? El amor... ...se alimenta con amor. Y no te extrañe... ...que mi amor esté muerto. Mira, yo creo que es mejor... ...la tienda yo a Belio a solas. Dame el favor y... ...dile que pase. Y si puedes, te quedas con... ...Concepción y con Violeta. Gracias. Está bien. ... ... ...